Chris se entera que le han disparado a Selena. Extracto del libro para Selena con amor de Chris Pérez. El cielo estaba nublado y triste. Algo me hizo dejar de lado las otras cosas que tenía que hacer después de que compramos los alimentos. ¿Sabes qué? Le dije a mi padre. Volvamos a casa. Puedo salir de nuevo más tarde. Dejamos la pescadería donde habíamos comprado el tiburón y fuimos a casa. Cuando vi que la luz del contestador estaba titilando, presioné a play y escuché un mensaje críptico de uno de nuestros DJs amigos en el valle. Hola Chris, decía. ¿Está todo bien? Devuélveme la llamada. Me pregunté por qué no me había llamado a mi celular. Después me acordé de que Selena tenía mi celular en la camioneta con ella. Nadie podía encontrarme. Había también otro mensaje. Este era de alguien que había oído decir que Selena había tenido un accidente y estaba herida. Yo abrí los ojos sorprendido. Era frecuente que Selena y yo recibiéramos este tipo de llamadas absurdas. Porque los medios en Corpus estaban siempre a la búsqueda de otra historia que pudieran publicar acerca de ella. Estaba en mi recámara y mi padre estaba en la sala viendo televisión cuando sonó el teléfono. Dejé que el contestador recibiera la llamada. Nunca contestaba de inmediato el teléfono. Sin embargo, esta vez oí la voz de la tía de Selena, Dolores, y levanté el auricular de inmediato. —¿Qué pasa? —pregunté. Dolores sonaba tranquila y aparentemente normal. Aunque su voz era un poco más aguda que de costumbre y sonaba un poco forzada. —Selena ha tenido un accidente, Chris —dijo mientras su voz empezaba a temblar un poco. —Está en el Memorial Hospital. Debes ir allá lo más pronto posible. Pensé de inmediato en cuánto le gustaba a Selena conducida a toda velocidad. Debe haber sido un accidente de tránsito, me imaginé. —¿Qué pasó? —le pregunté mientras mi corazón latía con fuerza. —Selena recibió dos disparos —dijo la tía Dolores. —Debes venir al hospital ahora mismo. Colgué el teléfono y corrí a la sala a contarle a mi padre la llamada que había recibido. Estaba preocupado, pero aún no entraba en pánico. —Muchos reciben disparos y sobreviven a sus heridas todo el tiempo —me decía. Para ese momento, ya estábamos en el auto. En voz alta le dije a mi papá. —¡Maldita sea! ¿Por qué tuvo que haber ido sola a ese hotel esta mañana? ¡Mira lo que pasó! Mi papá conducía al límite de velocidad permitido. Comenzó a conducir cada vez más rápido entre más nos acercamos al Memorial Hospital. Para cuando entró al estacionamiento del hospital, estaba conduciendo tan rápido que las llantas del automóvil chirrearon al hacer el último cruce. En mi mente claro está, Selene está aún con vida. Yo entraría al hospital y la vería y la tomaría en mis brazos. Jamás me pasó por la imaginación que mi esposa pudiera morir, mucho menos que pudiera fallecer antes de que la volviera a ver. Si te ha gustado este video, recuerda dar pulgares arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias de vida.